Bien, así es, Hochi MC, Vivo Escrío, Ruege Clan, Ser Propio, Bien Instrumental tras instrumental, frase tras frase, apunto mi pasado y mi presente con detalle es el dolor y es el amor que siento hoy en día, expresando en poesías adaptado a melodías solo para expresarme y dejar un mensaje, convertido por lecciones que me dieron los paisajes que fueron pintados en etapas de mi vida, varios intentamos ayudar dando salidas aunque la verdad ya con mi vida todo es raro, vivo como zombies sin características y es raro el que intente no mostrar una emoción, si desde niño me he dejado llevar por mi mente y corazón y por lo mismo es que siento que sufrí, hasta hace un tiempo que decidí ser un MC aunque siendo sinceros quedo un hueco en mi interior, un hueco no llenado ni siquiera con la pasión puesto que fueron 18 años ocultando un secreto que hasta ahora di por revelado y es que siempre había dudado de la existencia de aquel llamado Dios que me trató con dureza cayendo y cayendo y poniéndome de pie, cuestionando su existencia por dejarme en el ayer solo, así es como me sentía y la causa de todo fue la cura Ser propio, ser yo mismo es el porqué de todo esto, creyendo y cayendo un poco más que el resto levantando y dando lo mejor de mi ser, propio mi ser por no dejarme vencer Ser propio, ser yo mismo, es el porqué de todo esto Creyendo y cayendo un poco más que el resto Levantando y dando lo mejor de mi ser Propio mi ser, por no dejarme vencer Doy gracias a personas que son parte muy fundamental En rehabilitación mía espiritual Fue los que vieron, dieron cuenta de mi posición Apartando mi autoestima, ya me siento mejor Suena cursa y también poco raro Pero gracias a Dios, a mis amigos y familia Queda claro que quise cambiar Y poco a poco voy cumpliendo Los días grises cambian conforme voy mejorando Más sin embargo lo que uno vive no se olvida Pero ya dije adiós a mi mente homicida Sedienta de la nada, alimentada por la confusión De querer saber quién era, pero sé quién soy Soy aquel que de sus errores aprende Aquel que lo dio todo por lo suyo, si uno comprende Que las palabras es mentira, que se las lleva el viento Si fuera cierto eso, no me estarías oyendo Me di cuenta, que amigos los encuentras donde menos lo esperas Y el contarlos con la mano es de adeveras Pero hoy todo tranquilo, pues mi hueco va sellando Si Dios existe ahora, si me ha escuchado Pues fueron años de sufrir Por ignorarme, orando, rezando Porque pudiera escucharme Ya que después de haber querido dejar todo por la muerte Mi ser sigue adelante con el alma fuerte Ser propio, ser yo mismo Es el porqué de todo esto Creyendo y cayendo un poco más que el resto Levantando y dando lo mejor de mi ser Propio mi ser por no dejarme vencer Ser propio, ser yo mismo Es el porqué de todo esto Creyendo y cayendo un poco más que el resto Levantando y dando lo mejor de mi ser Propio mi ser por no dejarme vencer Así es Ser propio Digo y escribo Ok Gracias por ver el video